En las calles de Vitoria se oye una voz Me susurra al oído con dulzura y con amor Me dice que repita una y otra vez Y acabar borracho al amanecer ¿Qué será de mí? Si no me puedo resistir ¿Qué será de mí? Si no me puedo resistir Persigue con sigilo al nocturno bebedor Y resulta que esta noche ese bobo soy yo Fijo que no escucho al que en el pecho puedo sentir Y pienso en el mañana que ya no voy a vivir ¿Qué será de mí? Si no me puedo resistir ¿Qué será de mí? Si no me puedo resistir ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Después de mucho tiempo he perdido la razón No distingo lo bueno, no siento el corazón No aguanto esta vida absurda y sin pasión Y les grito a las calles, silencio por favor ¿Quién será a mí? Si no me puedo resistir ¿Qué será a mí? Si no me puedo resistir ¿Qué será a mí? Si no me puedo resistir ¿Qué será a mí? Si no me puedo resistir ¿Qué será a mí? ¿Qué será a mí? Gracias.